Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, y mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez El grito para San Salvador Sonido, la roca, disco, y suena a agrupación San Salvador Vamos señores y señores, muchas gracias Santa Lucía Itacurubí 2018 Necesitado, me cuento Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes mi Dios que hoy está peor, es mucho dolor Señor por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Gracias a la roca Gracias a la roca Gracias a la roca Gracias a la roca Sonido la roca disco La agrupación San Salvador Para todas las parejitas hermosas Este es un lindo tema Para todas las parejas románticas Los corazones enamorados bailando con nosotros en esta tarde Y esto dice Y cantamos Ella Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Y dice Dices que el amor Igual que llega a paz El frío se montó Por la ventana Y que encontró Un lugar En donde Antonio En otra casa Que te has pintado la sonrisa de tu carril Y te has colgado el monstruo que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Sal y sal acá Buscando amor Y seguimos bailando nosotros aquí en las patronales Santa Lucía Y en Tacurubí de la Cordillera Contra la Internacional Arupación San Salvador Para todos ustedes Los corazones enamorados en esta tarde Bienvenidos a todos Y lo cantamos Ella Para decirme que te engañan Que ya de vuestro amor No queda nada Que se busque otro niño Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Lo cantamos Dicen que el amor Igual que llega a paz El tuyo se muerto Por la ventana En otro lugar En donde En otra casa Vamos familia Sosa Te has pintado la sonrisa de carril Y te has colgado el monstruo que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Sal y sal acá Buscando amor Buscando amor Y sigue, sigue, sigue Sal y sal acá Buscando amor Gracias Cristian, gracias Cristian Bien Y nosotros seguimos bailando Junto a la Internacional Arupación San Salvador Tecnología Potencia Y la Roca del Sol Amplificando la Roca del Sol para todos ustedes No te salgas de mis brazos Y echad así en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrer como hierbra No te salgas de mis brazos Mis brazos son caderas Porque quiero que mis manos Porque quiero que mis manos Hoy de tizas Queden hielos Lo cantamos Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo sé soltar despacio De mis brazos ya sin fuerza No acudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Y en mi espalda Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Vamos familia Domínguez Bienvenido San José de los Arroyos Vamos primo querido La gran comitiva de San José de los Arroyos Camila Cañete Vamos Arnaldo Bienvenido Y esto sigue El Pasión San Salvador Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama de hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca No te saltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Y sigue Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor A hierba Y como lo baila Josecito Cañete Vamos Josecito será Y esto sigue señoras y señores Las Patronales Santa Lucía y Tacurupí de la Cordillera La Internacional Agrupación San Salvador con todos ustedes Vamos Walter Y de esto seguimos señores A ver las chicas Como lo baila en este ritmo dice Como lo baila en este ritmo dice No lo puedo ni creer Vamos Te juro que estoy temblando De la cabeza a los pies Me gusta este tema Me esperaba tu llamar Por eso te lloré Vamos a recordarlo señores Y ahora Y ahora las chicas cantan Dice Arriba Arriba y Tacurupí He cambiado totalmente Y ya lo ves Vamos Porque pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender La Reina de la Capa Roja La Reina de la Capa Roja La Reina de la Capa Roja Vamos Y ahora las chicas cantan Y ahora las chicas cantan Vamos Y lo bailamos Porque pronto que ya quiero estar contigo Dice La distancia me ha hecho comprender ¿Y dónde están los aplausos para San Salvador? Que se escuchen esos aplausos